Están allí sellando la grandeza de la patria, de esta patria que fue víctima como ellos muchas veces de coaliciones oscuras, que fue víctima de pactos. Es verdad, pero no toda la verdad, que esto es una guerra entre el materialismo dialéctico y el humanismo ideal. ¿De cuánto es capaz el ejército argentino cuando lucha por la libertad, la paz y la justicia para su pueblo? Me llamo Rodolfo Walsh. No siempre fue así. No es así ahora, en esta clandestinidad que me obliga a parecer otro. He sido traído y llevado por los vientos. Pude haber sido marino o maestro, pero hace tiempo elegí ser escritor. Y de todos los oficios, el peligroso oficio de escribir era el más inevitable para mí. Y ella, ella no había significado nada para mí. Y sin embargo fui tras los secretos de su vida y de su muerte. Como si persiguiera un enigma en una novela policial que aún estoy escribiendo. ¡No, no, 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 no! Hace 20 años, en 1956, en la ciudad de La Plata, sentí lo mismo que ahora. La misma sombra de la muerte. Ha sido sofocado el intento sedicioso de reponer al triano prófugo. A partir de este momento, rige la ley marcial en todo el territorio nacional. Se prohíbe. Se prohíbe. ¡Camine, carajo! ¡Camine! Ahora sé que el periodismo se me hizo imperioso aquella noche de 1956. ¡Dale! Cuando los nuevos amos de la Argentina fusilaron clandestinamente en unos basurales a un puñado de civiles que querían la vuelta de Perón. ¡No, no, no, no! Seguí todas las pistas. Escribí un libro llamado Operación Masacre. Y en esa búsqueda fui hacia otros secretos. Perón regresó en 1973. Después de 18 años de exilio, viejo y enfermo, no pudo conducir ni a su movimiento ni a la Argentina. El general supo que la muerte de Eva los había separado y también supo que su propia muerte jamás los uniría. Perón regresó en A las once, ¿dónde quedamos? 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 A mí me asesinaron. Mi cuerpo nunca apareció. Pero la historia no se olvida. No se olvida. Jamás se olvida. No 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 se olvida.